Sonrisa Y eso guapas Ay, ya me lo caí de la emoción Hoy sí te creo, eh Hoy sí te creo Lo de Adán y Eva aquí Bienvenido Gracias Buenos días Buenos días Se puede pasar aquí por un vasito de café O agua de jamaica, bocolitos Ahorita pasa ¿Es sencillo de tomar asiento de este lado? Al rato te va a pesar Toda esa cordialidad que tienes conmigo Vas a decir este Este le di confianza Y abusó de la confianza No se preocupe, puede tomar asiento de este lado Nada más déjame tomar Yo de acá Buen día, buen día Buen día No se preocupe, puede tomar asiento de este lado